Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy A un solo grito mi tierra linda, allá donde canta la marimba Yo ya me voy pa' Santa Cruz No lo puedo creer, no lo puedo creer Que en el pico una botella no se orina una mujer Esto no es vacilón, búsqueme soluciones Si hay tanta mujer linda, ¿por qué existen maricones? Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy A un solo grito mi tierra linda, allá donde canta la marimba Yo ya me voy pa' Santa Cruz Cuando tu amor es bueno siempre florece en la mañana La mujer que no grita es porque no le da la gana Cuando tu amor se enoje por cualquier cosa tan sencilla Es porque hay otro diablo que le soba las costillas Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy A un solo grito mi tierra linda, allá donde canta la marimba Yo ya me voy pa' Santa Cruz Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy A un solo grito mi tierra linda, allá donde canta la marimba Yo ya me voy pa' Santa Cruz El hombre que es soltero y se vuelve soltero empedernido Si a los treinta no tiene mujer de seguro tiene marido El hombre que se jacta de ser un soltero empedernido También es garantía de que es un seguro Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy A un solo grito mi tierra linda, allá donde canta la marimba Yo ya me voy pa' Santa Cruz Pa' que cante la marimba A Belito Pajamuz Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy A un solo grito mi tierra linda, allá donde canta la marimba Yo ya me voy pa' Santa Cruz El hombre que es soltero y se vuelve soltero empedernido Si a los treinta no tiene mujer de seguro tiene marido El hombre que se jacta de ser un soltero maduro También es garantía de que es un seguro Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy A un solo grito mi tierra linda, allá donde canta la marimba Yo ya me voy pa' Santa Cruz Debo... Me voy pa' Santa Cruz Gracias por ver el video.